La vida pasa, la gente pasa, la vida pasa. Como si es que todo pasa con rapidez, hoy decidí sentarme frente a aquella ciudad que pronto pasará a hacer solo un recuerdo con muchas experiencias. Que pasará de día a noche, que tendrá diferentes estrellas, que ocupará un lugar arriba o un lugar abajo, en cada uno de nuestros corazones. Y que sin duda evadirá tormentas y aceptará el gozo de esa revolución. Por eso me siento y deleito lo que hoy es, que sin probablemente me no me lo será. Por eso disfruto el milagre de vivir mi vida en aquella ciudad que se encuentra frente a mí.